Vamos a hablar de Carolina Jaume porque anoche anunciamos oficialmente que ella formará parte de Oromar TV y BLN. Por eso en la siguiente nota vamos a conocer varios detalles importantes que Carolina nos contó. Veamos. Carolina Jaume se une oficialmente a la familia de Oromar TV y lo hará en un regreso icónico en BLN, donde juzgará los mejores shows de baile de la televisión ecuatoriana. Sabía del éxito que tiene Oromar a nivel nacional y dije bueno pues cuando me hicieron la oferta de Oromar dije ahí estaré, estoy súper contenta la verdad. Y para mí que se haga producción nacional desde Manta, la playa, esta ciudad tan hermosa, todos los lugares que he podido visitar. Asimismo Carolina nos contó un poco de su trayectoria y experiencia siendo la primera animadora de BLN en el año 2014, que en ese entonces llevaba el nombre de Baila la Noche. Te cuento que yo fui la primera animadora de BLN, eso sí, fue en el año 1600, hace 11 años empezó este sueño que empezó hace 12 años, que era Baila la Noche, que migró a BLN y fui la primera conductora, decidí ser mamá y salí, salí, salí. BLN siguió siendo un éxito, salió del aire, regresó siendo un éxito y ahora se traspasa acá a Oromar. Me encanta porque también tiene esa parte sentimental, como que tú vuelves a ese inicio. Claro, es como volver a donde yo era muy feliz, yo sé que he pasado por muchos años, estos últimos años han sido como que muchos bajones, muy tristes. He tenido éxitos televisivos, sí, pero no esta vibra, no esta onda de compartir con compañeros viejos. La presentadora y actriz afirmó que le encanta Manta y sus playas, por eso a pesar del cambio de ciudad, este era un proyecto que no podía rechazar. Además, algo que no dudamos en preguntarle fue sobre su vida amorosa. Ese corazoncito está bien. Sí, 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 estoy muy bien, me voy a casar, este, justamente, y me da mucha risa cuando yo, cuando yo, mal augurio, en BLN, cuando estaba en BLN me propusieron matrimonio en la segunda vez y está en la tercera. No, entonces espero que me dure, que no sea mala suerte. No, buena vibra, buena vibra. No, digamos esa energía positiva. Bienvenida Carolina, porque desde Oromar tu nombre hará temblar a la televisión ecuatoriana. Ya son 22 años trabajando en televisión y Manaví, siempre ha sido un público maravilloso, un público fiel, siempre que vengo me tratan con tantísimo cariño, se come riquísimo, su gente es tan agradable, así que es un honor ser parte, pues, del staff de talentos de Oromar, ahora sí lo podemos decir oficialmente, y, pues, venir a vivir a esta ciudad que va a ser toda una aventura.